Bienvenidos, chicuelos, a todos. Bienvenidos a Batime el Café. Estamos con Antonella. ¿Cómo estás, Antó? ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿cómo la estás sintiendo? ¿Bien profunda? Sí, divina. Bien adentro. Todo muy up. Me gusta. Me están llegando muchísimos mensajes. Ya la gente está participando en las consignas. Me parece perfecto. Se están prendiendo fuego las redes. Recuerden que cada vez que va a empezar un Batime el Café lo que hacemos nosotros es poner consignas para que ustedes participen y puedan salir en el programa. En este caso tiramos dos consignitas nomás porque vamos a hacer dos, tres bloquecitos nada más en este caso porque yo tengo un pequeño viaje, así que... ¿Puedes ir con vos? ¿A dónde querés venir vos? No, al viaje. Digo, ¿no es de producción? ¿No tiene que ver con el trabajo? Ah, no, no, no. No, no podés venir. Ah, o sea, vos podés decidir. Yo hoy viajo, no se graba. O sea, tenemos que adelantar programas porque vos tenés que viajar y no me llevas. Yo tengo una pequeña consulta nada más a ver si vos sos consciente de la situación. ¿Quién es el jefe en todo esto? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La pregunta es simple. No, la pregunta es simple. La pregunta es muy simple, muy básica. La pregunta vos sabés muy bien la respuesta. La pregunta es ¿Quién es el jefe de este hermoso barco llamado Batime el Café? Sí, está bien. No más preguntas, señor juez. Gracias. ¿Podemos empezar con el tópico de hoy que lo preparaste vos? A ver si querés contarle a la gente qué preparaste. Sí. Mirá. No preparé una mierda en realidad. No había preparado nada, viste. ¿Qué pasa? Vine y no preparé un sorete. Como estés caliente por lo del viaje, querés que te sea sincera. Como sos un fuerro que te va solo. Pero no es un viaje de negocios, es un viaje que tengo yo que tengo que hacer. De placer, sí. Peor. ¿Por qué? ¿Por qué vos tenés que trabajar, querido? ¿Cómo te vas a tomar un viaje de placer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué te crees que sos pampita, boludo? No, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Trabajar. Y además soy pene de bronce. No te confundas. Sí, trabajar. Me hacés venir fuera del día que me corresponde para adelantar. Porque vos tenés que viajar. Pero claro. ¿Me lo vas a pagar aparte? Mirá, me puedo tirar hasta 60 pesos. ¿Te parece bien? No te olvides que igual estás pagando los auriculares todavía. No, hagamos una cosa. Quedan los auriculares saldados. Y me pagás 80. No, bajo ningún punto de vista. Seguimos trabajando. Contanos qué trajiste para hoy, Antonella. ¿Cuál es el tópico que nos trajiste? Porque este programa lo preparó ella. Este bloque es de ella. Yo traje varias preguntas para hacerte. Sí. Pero vos no podés omitir ninguna. A ver, sí entiendo. Vos me vas a hacer a mí un cuestionario, digamos, así a la veloz. Y yo no puedo, digamos, saltearme ninguna pregunta ni no contestar. Exacto. Y si yo te pido, justificame la respuesta. Vos me la tenés que justificar. ¿Te acordás cuando en el colegio te decían de qué color era el caballo Balón Casamartín? Justificame la respuesta. Justifique su respuesta, sí. Y por ahí vos le pegabas de orto. Y cuando te decía justificar, decías listo, ya está, estoy perdido. Porque qué te justifico si le pegué de ojete. Porque sí le podés poner. Porque se me canta la chota a mí que sea el número 3. Ponele. Exactamente. Siempre detesté que me dijeran, justifica tu respuesta. Justifica la vos, boludo. Yo ya te dije cuál era la respuesta. Es re picante en la escuela. No, no, no querés ir más. Acá no justificaste la respuesta. Justifica la vos, la concha de tu madre. Si yo ya te respondí. ¿O le decís que no la sabés? ¿Querés que te la diga yo porque vos no la sabés? Bueno, dale, tirame el cuestionario, mamú. Dame un minuto porque lo estoy buscando, ¿sabés? Porque esto no es así de sencilla. Soplar y hacer botella. Exacto. Bueno, nada. ¿Cómo te llamas? Restupio el cuestionario. Ah, una mierda el cuestionario. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, esto es así. Es rápido aparte. O sea, vos no podés pensar demasiado la respuesta. O sea, tengo que contestar de todo qué. Exacto. Bien. Bien. Va. La pregunta número 1 dice. ¿Te gustaría ser famoso por algún aspecto sexual tuyo? No. ¿Por qué? Porque tengo que justificar. Pero tú, hace 3 horas te estoy diciendo. Si yo te pido que justifique la respuesta, justifica la respuesta. Bueno, pero me dijiste que sea rápido. La respuesta, después justificálo como te parezca. Bueno, no quiero ser famoso por ningún aspecto sexual porque me parece ser famoso por algo que es una mierda. Entonces, prefiero ser famoso por otra cosa. Si sos famoso porque te hacés llamar pene de bronce, pelotudo. Sí, pero eso no quiere decir que sea famoso solo por eso. O sea, ni siquiera soy famoso. Soy, en todo caso, popular. Famoso es mucho más. Pero si soy medio popular es por mi forma de ser, por ser gracioso. No, no, es porque te llamás pene de bronce. Vamos a la 2. Ya decidí a mi vida, viste. No, no, vos sos famoso por esto. No por lo que vos crees. Es lo único que importa a la gente. No. Escuchame. 2, ya, rápido. Contame cómo sería tu cogida perfecta. Esos maradona, pelotudo, eh, eh, eh. Pero me estás apurando. Y es que rápido. En una habitación completamente en privado, en un hotel de 5 estrellas, con la persona que amo. De acá habrá mierda, está bien. En cucharita y con tremenda tanga. Una mierda, Matías. Bueno, ¿por qué? Pero no es para mí el cuestionario. Andate a la mierda. Es una mierda. Inventate algo mejor. Bueno, dale, virgen. Bueno, escúchame esto. Si pudieras vivir hasta los 90 años. Sí. Pero no tenés un orgasmo los últimos 30 años. Sí. O elegís vivir hasta los 60, pero tener una vida sexual activa todo este tiempo. ¿Cuál de las dos opciones elegís? No, quiero vivir más, aunque no tenga más orgasmo. No me importa. Prefiero vivir. Prefiero poder oler el buen olor de una hermosa flor, pero no morir porque no tengo orgasmos. Sos un virgo, boludo. ¿Te dije? Lo sé, gracias. Muy amable. Sos un virgo. Bueno, escúchame. Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron sexualmente, ¿qué sería lo que cambiarías? Nada, porque no sé. No sé qué cambiaría. No, no. Contéstame la respuesta. Pero dejá de dispararme. Porque te mataría. Ya decidiste. Ya decidiste. ¿Ahora sabés qué te hago? ¿Sabés qué te hago? Lo que aprendí a hacer el otro día y ahora lo voy a disfrutar. ¿Qué? Adiós, Antonella. ¡No! ¡Desapareció! Sí, ahora el programa es completamente mío. Idiota. Eso es lo que te encantaría hacer a vos, ¿no? Hacerle desaparecer así. Te voy a llamar a algún mago, onda Tuzan. Así que te va a... Y desapareció. Tuzanja, amor. El mago Tuzanja. ¿Me podés contestar? Dale, ya te la contesté y otra. No, pero no vale contestar, no sé, boludo. Siempre jugás con trampa vos. No, no me gusta. Cambiar algo de mi educación sexual. Mi educación sexual me la dieron mi compañero de secundaria, Antonella. Velotudo. ¿Vos te pensás que alguna vez mamá se sentó conmigo y me dijo, mirá, esto es una pija? No, boluda. ¿Qué sé yo? O sea, aprendí todo con los pibes. No, no, no. No, no me gusta. Siguiente. Bueno, escúchame. Dale. ¿Tenés una corazonada secreta acerca de cómo sería tu última acogida de tu vida? No, me puedo morir mañana. ¿Qué me estás preguntando? Siguiente. Es una mierda tu cuestionario. Bueno, yo ponme la pija. ¿Cuánto ganas al mes? Ah, tenés que contestar. Eh, no, qué sé. Depende de lo que trabaje ese mes. No hay un número particular. Eh, tirá un número, ya. Eh, dos millones de pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me fui al carajo? ¿Qué? ¿Pero vos ganás? ¿Eso me pagás 50 pesos a mí? La concha puta de tu mierda. Si estuviera ganando dos millones de pesos, no estoy acá. Antonio, dale, dale. Siguiente. ¿Cuál es tu mayor fracaso? Más rápido. No haber sido futbolista. Aunque nunca quise. Pero bueno, por tirar una. No haber sido futbolista. ¿Cuándo? ¿Quisiste ser futbolista? Dejá de mentir a la gente. Yo de chico jugaba muy bien al fútbol, boluda. Y estaba encarando para esa. Pero después, no sé, me pagué. Sí, tal cual. Te pagué. ¿Qué apuesto? Te hacías mucho la página. ¿Qué no ibas a entrenar? Me pagué y dejé de ir. Bueno, ¿qué es lo más vergonzoso que te encontraron haciendo tus padres? ¿Lo más vergonzoso que me encontraron haciendo? Sí. Uh, no sé. Si es con tiempo ya perdiste. Una vuelta me metí a bañar y había caca en la bañadera. Y yo no me había dado cuenta. Porque una de las gatas que teníamos nosotros se había metido en la bañadera a cagar. Y yo ya estaba desnudo abajo del agua. Y cuando miro para atrás pisé un sorete. ¿Cagaste vos? No, boluda. Había cagado la gata y piso el sorete. Entonces, mi vieja había entrado a mear. Porque tenían esa costumbre de meterse en el baño, ¿viste? Cuando uno está. La misma que tenés vos. Cuando uno se está bañando. No, bueno. Pero no a mear. Mi vieja había entrado a mear. Yo piso justo el sorete del gato. Y digo, no, qué asco. Y salgo así de la bañadera con toda la pija al aire. Y mi vieja me vio en pija. Y yo tenía ya como 16, 17 años. Tenía el pitito. Fue asustó a mamá porque era pequeñito. Fue vergonzoso. Bueno, bien. A ver, ya. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando supiste que yo era tu hermana? Nada, porque yo ya nací sabiendo eso. ¿No te emocionaste? No, no. Y cuando nacés no pensás. Si hubiese podido pensar, hubiese dicho, cámbienme de familia, por favor. Denme en adopción. No quiero vivir con esta persona. ¿Querían nacer en Europa? ¿Cambiarías a uno de tus sobrinos por un millón de euros? ¿Qué? ¿Cuál querés? ¿Cuál de todo? ¿Qué? Chicos, están viendo el programa mis cuatro hijos, ¿eh? Quiero que lo sepan. El tío las cambiaría por plata. ¿Qué es lo último que buscaste en Google? Una foto para hacer la miniatura del bloque anterior. ¿Qué cantante te da vergüenza admitir que te gusta? Luis Miguel. ¿Cuántas veces...? Igual es verdad. Pero onda, onda, te pones a lavar los platos y de fondo pones... Cuando calienta el sol. Sí, me encanta. O suave, como me mata tu mirada. Yo no lo diría. ¿Cuántas veces te masturbas al día? No, al día... No, en la semana puede ser. ¿Qué? Diariamente no lo hago. ¿Por qué? No me pinta. ¿Has hecho algo ilegal? Sí. ¿Qué? No lo puedo decir. No, no, dale, dale. Ahora ya está. ¿Y quién te va a saber? Afané un par de cosas en un kiosco una vez. ¿Qué te robaste? Colosina. Qué chorro de mierda. No. ¿Qué opinás acerca de la eutanasia? ¿Qué es eso de que si querés te puede morir? No, pero tú, claro, que vos podés elegir... No, yo me quiero morir y te dan una inyección y te matás. ¿Y qué sé yo? Que cada uno con su vida hace lo que quiere. ¿La practicarías? ¿Cómo? ¿Yo a inyectar a alguien para matarlo? No, bueno, ¿te permitirías que la practiquen con vos? Sí, si quiero morir, sí. ¿Sí? Sí, si yo elijo morir, sí. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que te gusta menos? Mi cara y mi... Todo el cuerpo. ¿Y la que te gusta más? ¿Y la que te gusta más? Todo el cuerpo, eso, re basura. Me hacía quedar como un porro. Pero vos estás diciendo eso. Maldita yegua. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué parte del cuerpo me gusta más? ¿Mía? Sí, sí. No sé, qué sé yo, ninguna. Sofachero, boludo. En este momento ninguna. Para mí sofachero. Bueno, gracias. ¿Con cuál de tus amigos? ¿Tendrías una noche de sexo? No puedo decir que no. Uy, boludo, no seas hija de puta. ¿Qué sé yo? Ah, pero está corteta. No, ¿cómo? No sé. Te voy a dar tres opciones. ¿Con el U? ¿Con Maxi o con Luquitas? Son amigos de él. ¿Qué Maxi? ¿El Toto? El Toto. Pero a todo, ¿eh? Le tenés que chupar la pija, todo. Dar de besito así, con la lengua, todo. Ay, amigo, mirá dónde me pusiste. Te tranza todo, todo. Mal. No, no puedo contestar esto. No me van a volver a mirar nunca más con cara de amigos, ¿entendés? Amigo, ¿te venís a tomar una birra? No, mirá, estoy ocupado, ¿viste? A ver si todavía me coge. No, hija, está bien. ¿No la querés contestar? No sé. Haría Tati y elegiría uno cualquiera. ¿Estás seguro? Te puede tocar cualquiera de los tres, ¿eh? No importa. Es un riesgo. Vamos con esa. ¿A quién querés más de toda tu familia? Tenés cuidado lo que vas a contar. A mi mamá. ¿Qué? A mi mamá. ¿Por qué? Porque esa es mi vida. Pero ¿y yo? Vos sos mi hermana y te amo. Yo le hacía la par tuya. Vos sos mi hermana y te amo con toda mi alma, pero mi mamá, mi mamá. Vos tenés que pensar que no hay un recuerdo de tu vida en el que yo no esté. No hay un recuerdo de mi vida en el que mi mamá no esté. No, porque no estaba la par tuya, mamá. ¿Cómo no? No, era más grande. Era otra cosa. Mi mamá. Bueno, escucharon claramente que dijo vos. Rápido. Ustedes escucharon muy bien que dijo Antonella, ¿eh? Escuchen, rápido. Para vos, ¿por qué mirás mucho el móvil mientras pasa la vida por delante? ¿Por qué miro mucho el celular? Claro. ¿Cuando pasa la vida por delante? Claro. Porque lo uso para trabajar, lo necesito todo el tiempo. Parece tremendo lo que está diciendo. ¿Por qué crees que te despertás minutos antes de sonar la alarma? Porque estoy programado automáticamente para levantarme antes que suene porque me estresa que suene. Entonces mi cuerpo sabe que me va a estresar que suene, entonces me despierta antes para que yo la apague. ¿Te despertás angustiado? ¿Cuando suena la alarma? Sí. Según qué tenga que hacer, según para que sea. ¿Te molesta que te despierte una alarma? Sí, me altera. ¿Preferís el día que decís, hoy no pongo alarma? No, prefiero de última despertarme antes programado, un minuto antes que suene y apagarla yo. Digamos, seis, siete días a la semana vos no usás alarma, así que igual no sé qué decís. Pero bueno. No, está bien. Pero digo, los días que tengo que poner una alarma me estresa muchísimo el que suene. Bueno, ya. ¿Por qué crees que las personas guapas encuentran pareja más fácilmente? Porque son guapos. ¡Da! Una mierda tu respuesta. Y si es la verdad. ¿O crees que el amor es ciego? Sí, no, el amor es ciego definitivamente. ¿El amor es ciego vos decís? Sí, olvidate. ¿Sí? Bueno, para vos, ¿es un premio que a un masoquista lo torturen o es mejor que vaya a la cárcel? No, si es masoquista y que lo torturen, para él es un placer, mejor mandado a la cárcel. Aunque eso también podría tomarse como tortura por estar encerrado, torturado en el encierro. Y eso también podría gustarle en cierto punto. Entonces lo que podríamos decir es... Háganle caricias. En vez de torturarlo. Lo abrazamos, lo miramos. ¡No! Y el chabón lo resufría. ¡No, hijos de puta! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bueno, ya. Si las ciruelas son negras, para vos, ¿por qué son rojas cuando están verdes? ¿Qué? Acabas de hackear mi cerebro, perra. Si las ciruelas son negras, ¿por qué son rojas cuando están verdes? Si las ciruelas son negras... No, perdón. Los dos árboles ciruelos que tiene mamá, cuando están maduras son... Bordó. Bordó. Bueno, son negras. Las ciruelas grandes. Las de secada, las que vienen... No, no, vos vas al almacén a comprar ciruelas, boludo, y vienen negras. No, esa es inchequeable e irresponsable. ¿No me la vas a responder? No. No estás cumpliendo con el... Y bueno, pero esa no se puede contestar porque las ciruelas no son negras. Algunas sí, pero las de árbol de mamá son bordó, boluda. Bueno, ¿qué sentido tiene para vos cruzar los dedos? ¿Será cierto que te da suerte? Cuando decís, voy a cruzar los dedos para... Yo no cruzo los dedos para que me dé suerte. ¿Y qué haces? ¿Para que me dé suerte? No, no sé, tengo otras cábalas ahora que son medio estúpidas y no me las acuerdo, pero... ¿Querés contarnos alguna? Pero cruzo los dedos cuando voy a jurar algo que es mentira, nomás. Para eso sí. ¿Pero de qué creés que te defiende? Esa es la pregunta. De que el juramento es falso y Dios no me va a castigar por estar haciendo eso. Porque yo le digo a Dios, hey, pero yo crucé. No, no me importa, eso es de nenes. Vos ya sos grande. Pero yo me sigo manejando como un nene. Ya no vale, así que Dios te va a castigar. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí, pero no reencarnación, sino como que hay algo más del otro lado. Se la pasan de joda de aquel lado, ¿no? No vienen más acá. ¿Te asusta morir? No. ¿Te gustaría vivir en otro planeta? No. ¿Te gustaría vivir en el espacio? No. ¿Te gustaría conversar con un extraterrestre? Sí. ¿Tomarte una birra? No sé si toman birra, pero me gustaría conversar, obvio. ¿Lo sentarías a comer un asado con vos, con una botella de fernet cortada así al medio y escabearlo? Prefiero el fernet tomarlo en vaso igual, ¿eh? No es por desmerecer la botella cortada al medio, pero en vaso de vidrio tiene un sabor increíble. No se toma. Y más si tiene mucho hielo. No se toma en vaso de vidrio. Bueno, vos. Te corta una botellita así de coca, tuqui, y le mandás ahí el hielo y todo. Sí, entiendo, pero me gusta más en vaso de vidrio. No la voy a caretear, boludo. Voy a decir las cosas como la siento. O sea, te vas a hacer un boliche y pedís un vaso de vidrio, pelotudo. Si puedo, sí. ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? Si te dan un vaso de vidrio, sí. Si me dan de plástico, bueno, no voy a andar renegando. Pero si voy a la casa a un amigo o en casa hago un fernet, me lo hago en un vaso de vidrio. Sí, bueno. Si te aprecian convertirte en un robot. Es como la Coca-Cola. Perdón, interrumpo. La Coca-Cola, la de vidrio, ¿no es más rica que la de plástico? La de botella de vidrio. Es por el vidrio, boludos. Che, aplauda al loco, acaba de descubrir. Descubrió América. Todos saben que la botella de vidrio es la más rica. Lo mismo pasa con el fernet. Es más, la más rica era la Coca chiquita de vidrio, no la grande. La que venía chiquitita. No, no, no. La Coca grande de vidrio retornable. No, no es la más rica. Es una locura. No, no, no. Y la Coca que te dan en los restaurantes que tiene una botellita diferente a la Coca que venden de vidrio en los kioscos. Es como una más alargadita, más alta. Y bueno, la chiquita, boludo. La individual. No, no, no. No es la coquita que te venden en los kioscos. La coquita de vidrio de los restaurantes es como más alargadita y tiene la etiqueta impresa en el vidrio a color y es más alta. ¿Que la de vidrio retornable? No, la de vidrio retornable es grande, es de litro y pico. Yo te hablo de la chiquita, pero de restaurante. Porque la tienen tres meses ahí guardada. No, porque es una coca especial. Es una coca especial que les traen que está increíble. No, ahora cállate. ¿Sobrevivirías un mes entero sin electricidad? Sobrevivir sí, pero sería un recontra infierno. ¿Qué harías? Me mataría paja porque la verdad que no puedo mirar televisión, no puedo hacer otra cosa. Hablando de paja, ¿te excitás con facilidad? No. ¿Te gusta ver pornografía? Sí, la necesito solamente. O sea, como motivación lo haces. Bien. ¿Alguna vez te enamoraste de tus primas? No. ¿De ninguna? No. Aparte tampoco que son... ¡Uf! ¡No! ¡Qué facha que tienen mis primas! Ey, no, tenés primas que son hermosas. Sí, para vos. No le haces. Para vos. Yo les doy. No. Bueno, va. ¿Harías un trío con alguien de tu mismo sexo? En este caso, ¿harías un trío con los tres amigos que te nombré? No, no me pedo. ¿Por qué haría? ¿Por plata? ¿Cuánta? ¡Ah! Tenía precio. Dios mío. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás 100% satisfecho con tu físico? Ni en pedo. ¿Y con tu vida? 70%. ¿Qué cambiarías? Cuestiones... Cuestiones... Tanto laborales como tal vez de vida. ¿Laborales? ¿Dónde quería trabajar? ¿Dónde quería trabajar? Es el modo de trabajo. Cambiaría algunas cosas. Pero bueno, estamos en un proceso también. Bien. ¿Le hiciste daño a algún ser querido, a tu hermana, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Contalo. No, no lo voy a contar porque me da vergüenza. Pero sí, lo hice y me arrepiento mucho. ¿Pero qué me hiciste, boludo? No, no digo específicamente a vos. ¿Y si no tenés otra hermana? No, pero un ser querido no es solo mi hermana. No, pero a mí me importa el mío. Bueno, no sé, a vos qué te dices. Habremos peleado alguna otra vez con vos. A ver. Más que eso. Escuchame, ¿te consideras un tipo feliz? Más o menos. ¿Hiciste tu tarea? No tengo tarea, gracias a Dios. ¿Sacaste la basura? Sí, ayer. ¿No? ¿Y hoy? No tengo tanta basura hoy como para sacar la bolsa. ¿Cuántas veces al día te lavas los dientes? Tres. Una a la mañana. Una después, más o menos después de comer. Según la hora que coma, obviamente. Porque nunca como el mediodía clavado. Sí. Y antes de dormir. ¿Lavaste los platos? No. No. ¿Sacaste a pasear el perro? Sale solo a pasear. Puro perro. Sale solo, boluda. Yo le abro la puerta y él se va. Bien. ¿Compraste lo que te pedí? ¿Tengo que preguntar qué me pediste? ¿Qué me pediste? Influencer. Ah. Sí, te llega la semana que viene. Vos espéralo. Rojo. Del color que vos quieras. ¿Me polarizaste los vidrios? Está todo polarizado. ¿Fuiste al médico últimamente? Fui hace un par de meses a un chequeo de corazón. ¿Y? ¿Cómo te dio? Eh, creo que bien. ¿No te vas a morir? ¿Por ahora? Eh, ¿decís mentiras a menudo? No. ¿Nunca? No, trato de evitarlo porque me parece estúpido. ¿Posta? Bueno, a ver. Al igual que la gente que miente. ¿Te parecen estúpidos? Sí. ¿Qué te pasa, la concha? Re mentirosa la mina, ¿viste? ¿Te sentís solo? Sí, a veces sí, mucho. ¿Pero estás rodeado de gente? No, todo el tiempo no. Ahora vivo solo en esta casa y es grande y vivo solo y me la aguanto. ¿Pero es difícil para vos? Sí, no, hay momentos que la disfruto una banda y hay otros momentos donde digo, pa, ¿qué hago acá solo, amigo? ¿No sabés a mí cómo me gustaría estar un día solo en una casa? Pero que no me hable nadie, ¿eh? Me iría a un retiro espiritual. Bueno, pero porque vos tenés tus hijos y tal vez eso te estresa bastante. Yo los amo igual, ¿eh? Pero yo no tengo hijos ni nada y hay veces que digo, amigo, fa, ¿qué estoy haciendo acá, perro? No da, ¿no? Y después otros días digo, uff, gracias a Dios que me alquilé esta casa. Sí, ¿no? Es según. Y cuando es así venimos nosotros. A romper las pelotas. ¿Le suplicarías a alguien por amor? Suplicar, ¿eh? Sí, si amo, si la amo mucho, sí. ¿Sí? Sí, y ya lo he hecho. ¿Y suplicarías a alguien por sexo? No. ¿Y a tu propia pareja? No, de última voy y pago. Pum, de una. Pero si tenés pareja, pero tú, ¿cómo vas a ir a pagar? Pero si no querés culiar. Pero si serías infiel. Pero si vos no querés culiar. Pero no, me hubieses dicho, de última me masturbo. Sí, de última me pajeo, claro. ¿Te sentarías a conversar con Dios? Lo decía de una, ¿viste? De última me agarro a la rata y le doy un par de clases de... Escuchame, ¿te sentarías a conversar con Dios? Si existe. ¿Qué le preguntarías? ¿Por qué tenés tanta gana de romper? ¿Apa la papa? Uy, boludo, hoy está... ¿Quién no le da ganas de comerse un objeto hoy? ¿Qué le preguntarías? Te estaba respondiendo y dijiste, ¡apa la papa! Y yo me quedé como, ¿qué hace? No, no, te dejé así como duro. No sabías lo que debías contestar. ¿Qué le preguntarías a Dios si lo tuvieses enfrente? ¿Por qué tiene tanta gana de romper la pija? ¿Por qué se divierte tanto con la vida de los demás? ¿Por qué no le da felicidad a todo el mundo y se deja de joder? Si está tan fácil darle felicidad a los demás porque sos Dios y podés hacerlo, ¿qué no lo haces? Y dejas de hacer sufrir a la gente. Porque cada uno tiene una experiencia que cumplir, una misión. Ah, pero me había olvidado que estaba hablando con Dios. Disculpa. Exacto. O sea, no me podés bordar esa respuesta. La respuesta me la daría Dios. Yo, por eso, más o menos. A ver. ¿Te gusta el perfume que hoy traigo? No, no, no estoy sintiéndolo en el último. Ah, ¿te viniste con el COVID encima? ¿Qué cepita estás probando ahora? ¿Una nueva? Estás como probando cepitas. Voy viendo. No, mentira. Me gusta tu perfume. Me gusta la literatura. Me gusta el arte. El otro día fuimos a buscar algunas historietas de macanudo. La verdad que no sé qué voy a hacer más adelante. Me salen yerbitas de la bombilla. Tengo que esperar. Yerbitas de la bombilla. Bueno. Bueno, a ver. Ah, esto es muy lógico. ¿Por qué si podés mirar el tiempo por la ventana? ¿Te fijás el tiempo en la televisión o en el celular? Porque hay cuestiones que vos no podés observar por la ventana y saberlas. Como, por ejemplo, la temperatura, la humedad, ese tipo de cosas. Hace falta que alguien te las diga. Una persona adecuada como un meteorólogo, por ejemplo. Bueno, es una pregunta. Si tuviera algún sonido en la consola que suene como una cerrada de cola, tocaría ese botón en este momento. ¿Para mí? Sí. Me chupa un huevo a mí tu cerrada de cola. Escuchame, antes de hacer un programa, ¿ensayás lo que vas a decir? No. ¿Nunca? No. Preparo el bloque nada más en el sentido de qué tópico vamos a tocar y después se sale. Y tampoco hice nunca nada de eso con mis videos. Siempre fue todo improvisado porque me parece que es mejor. Bueno, nada. Ahí ya terminó el cuestionario. Igual yo tengo otras preguntas para hacerte. Pará, pará. ¿Ya está? ¿Puedo aplaudir? Está, sí. ¿Qué nota me saqué? Un 4. ¿Por qué? Es una pica tu respuesta. ¿Por qué? Pero es que desaprobé. La respuesta que diste, Matías. ¿A usted le gustó la respuesta que dio? No, porque te haces el... ¿Para mí? Te falta un pucho en la mano y el filósofo, boludo. Contesté con toda la sinceridad posible. Me sometí a tu cuestionario y aparte lo pasé con creces, digamos. O sea, no me saqué un 10. Me saqué un 15. Si existiera esa nota. Te sacaste un 4. Porque la nota la pongo yo. Pero claro, tengo un 4 porque vos estás diciendo que me sacó un 4. ¿Y por qué es mi cuestionario? Está bien. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Usaste alguna vez en tu vida el análisis sintáctico? No, de hecho, yo terminé el secundario casi sin saber cómo se hace. ¿No sabés? Oración bimembre, unimembre. Sí, pero vos me ponés para que lo haga. Sujeto predicado. No, pero me ponés para que lo haga y no sé hacerlo. ¿Y para qué crees que se lo enseñan a los chicos? Te pregunto porque lo tengo a Santino, taca, 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 taca. Y no le encuentro el sentido. Yo creo que se lo enseñan a los chicos para tener un motivo para aprobarte o desaprobarte. Y como, bueno, no hay muchas cosas que evaluar. Con que hinchar las pelotas, ¿no? No hay muchas cosas que evaluar en la materia lengua. Entonces dicen, bueno, vamos a analizar oraciones. Como si algún día vos lo vas a hacer en tu vida, pero nunca lo vas a hacer. Igual si hablamos de matemática, tampoco nunca buscaste la X, boludo. No fuiste al supermercado y buscaste la X. No, tampoco, pero sí sé hacerlo, despejar la X. Pero ¿cuál es el sentido que le das? Vos me estás preguntando cuál es el uso que yo le daría en la vida diaria. O sea, y no sé, qué sé yo, te puede servir para, no sé, si querés averiguar, no sé, por ejemplo, el precio o el valor de algo que es desconocido. Podés hacer alguna ecuación o una regla de tres simples y averiguarlo. Mentira, si abrís Google y buscás cuánto vale el kilo de queso y te contesto. Tenés razón, entonces ya está. No me pregunte más cosas. ¿Considerás que no tendrían que existir más las escuelas? No, ¿por qué consideraría eso? No, aparte la escuela sirve muchísimo para que los chicos aprendan a socializar. Está buena la escuela. Por eso, pero ¿no aplicarías una escuela donde solamente se les enseñe lo que a los chicos les importa? Por ejemplo, al chico que le gusta cantar, le enseñan a leer, a escribir, sumar, a restar, multiplicar, dividir, quede ahí nomás y se enfoquen en lo que a los chicos les gusta. Sí, pero hay escuelas de esas y se llaman escuelas de arte o una cosa así. Que vos vas y te metés en el lugar donde te gusta a vos. Por ejemplo, si te gusta la música y música, si te gusta la pintura y la pintura. ¿Y por qué no me lo avisaste antes que lo todo mandaba a los nenes? Porque tampoco es que están por todos lados esas escuelas. Ah, acá no hay. No sé, creo que no. ¿Los podremos mandar pupilos a donde hayan? Son tus hijos, no los míos. Decidilo vos eso. Lo único que te digo es que yo la cuota no la pago. Necesito ayuda. ¿Vos sabés que por culpa tuya Indio dibujó un pito en el pizarrón? Ya te expliqué eso, me hablé con él y yo ya te expliqué que eso no es mi culpa. Yo jamás fui tan estúpido de chico para dibujar un pito en un pizarrón porque sabía los problemas que me podía causar. De última lo dibujaba en la silla de mis compañeros para que cuando se sentaran yo les decía ¡Ay, comiste! Claro, pero nunca la llamaron a la mamá, a mí me llamaron. Claro, pero yo le expliqué al chabón, ¿por qué, boludo, dibujás en el pizarrón un pito cuando sabés que claramente te va a traer problemas? Me contestó para que los demás se rían. Perfecto, listo, tiene alma humorista. Bueno, vos podés ir a hablar con la maestra porque yo ya no sé qué más decir. Le voy a mandar un mensaje desde acá. Maestra de Indio, este mensaje es para usted. Espero que me escuche con claridad cuando le hablo. ¿No te podés acercar a la escuela? No, yo voy a hablar desde acá. Indio es un chico normal, ¿sí? ¿Dibujó una pija como cualquiera de nosotros la hubiésemos dibujado cuando éramos chicos? ¿O un compañero tuyo incluso? Yo dibujé un culo y una mujer con tetas. ¿Le puedo mandar el mensaje a la profesora sin que vos te inventas en el medio? No. Si usted jamás en su vida tuvo un atisbo de hacer una travesura, no quiere decir que cualquier niño que haga una travesura sea un mal niño. Nada más. Pero la maestra no dijo que era un mal niño. O entonces, ¿quién lo dijo? Es de buena la maestra. Una mamá de un compañero. Y entonces, ¿por qué no me pedí que le mande un mensaje a la mamá del compañero? Mandale un mensaje a la mamá del compañero del nene. Mamá del compañero del nene. Metas en sus asuntos. Ahí está. ¿O no? Bueno, yo contesto eso entonces y me llaman. Métanse en sus asuntos. Dice mi hermano que se metan en sus asuntos. Bueno, me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Qué más? ¿Tienes alguna pregunta para hacerme a mí? Porque yo ahora estoy obligada a contestar. No porque yo tengo un bloque preparado que viene donde vamos a hacer algo similar, pero con la participación de la gente va a estar muy zarpado y no lo quiero quemar. No, pero yo no voy a contestar nada, ¿eh? Vos vas a tener que contestar todo lo que se venga. En el bloque que viene, acá va a arder Troya. En este programa arde Troya. Pero yo justo me tengo que ir. En este programa, en el bloque que viene arde Troya. Tengo que ir al ginecólogo. No, no me puedo quedar. Antonella, vos sabés muy bien que cuando vos venís a trabajar en el horario de trabajo, vos no sos libre. Vos ya sos una persona que cedió su libertad. La perdió. Soy dueño de tu tiempo mientras vos estés acá. ¿Te la regalé a vos? No. Soy el dueño directo. Dueño directo, claro. Tené cuidado, vos un día podés llegar a este lugar y no están las consoles, las cosas. Uh, otra vez Colomí. No es una amenaza. Otra vez Colomí. Es algo que puede suceder. Cerrame el bloque, porque la verdad es que no tengo más ganas de escucharte. Voy a cerrar el bloque de la forma que lo quiero cerrar. Necesito que entiendan algo que les voy a decir y voy a ser muy claro. La persona que está a mi lado en este programa, el éxito de Batime el Café, que sería ya. Es una persona mala, egoísta, ladrona, roba cosas, roba dinero, roba propiedades. Me quiere robar la consola, la computadora, las cámaras, los micrófonos, todo lo que gané con mi esfuerzo y mi trabajo. Por eso... ¿Qué nuestro? Vos recién llegabas, Pichi. Yo te voy a decir algo. Ahora vamos a tocar un botón. No me hagas desaparecer. Eso no se hace. Eso sí se hace. No se hace. Hasta luego. Matías. Matías, no. Matías, no me hagas desaparecer. Matías. 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 Ahora sí. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente bloque. Taja. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!